Bueno, es un convenio muy importante para nosotros. Primero, el agradecimiento por la presencia de Oscar Parrilli aquí en nuestra casa, en nuestro canal. Como todos saben, hace ya años que estamos trabajando muy fuertemente en la conservación de todos los archivos de la radio y la televisión argentina. Oscar Parrilli, cuando asume, encuentra un archivo muy importante audiovisual en la agencia y a partir de ahí empezamos a conservar. Y de lo que se trata fundamentalmente es la recepción de parte de RTA de un volumen muy importante de material, estamos hablando de más de un millón de horas, que narran, cuentan las transmisiones de televisión de la República Argentina. De manera que a partir de este momento este material va a pasar al archivo de RTA, por supuesto que va a poder ser visualizado y queda a disposición también de la agencia, pero estamos haciendo una tarea de preservación por un lado y de democratización por el otro, ya que va a quedar esto a disposición de todo nuestro pueblo. Conjuntamente con el doctor Martín Mena, cuando iniciamos este proceso de transformación de la inteligencia en la Argentina, la vieja CIDI, la AFI, cuando empezamos la recorrida por las distintas dependencias que tiene, distintas sedes que tiene el organismo, nos encontramos con más de 300.000 cassettes, que significaban las grabaciones desde el año 90 hasta el fin del año pasado, obviamente que nosotros la resolvimos suspender, se venía filmando, grabando en cassettes, todas las emisiones de todas las televisiones públicas y privadas de la Argentina, de cable y televisión abierta, incluso las agencias extranjeras, y se guardaban. Lo otro estaba como arrumbado y amontonado al estilo de muchas cosas que lamentablemente encontramos en la SIDE cuando subimos en diciembre. Así que creemos que de esta manera estamos cumpliendo con otra de las recomendaciones o directivas que nos dio la Presidenta, que es en el marco de la inteligencia y los reservas y los secretos que tiene que haber, hacer de la agencia un organismo público, transparente, que la sociedad sepa que los estamos cuidando y no espiando. La semana que viene también la AFI vamos a inaugurar una página de internet para hacer pública todas las cosas obviamente que tienen que ver con la acción pública de la agencia, pero más que nada para explicarle a la sociedad y a todo ciudadano que quiera qué hace la agencia, a qué nos dedicamos, qué es lo que estamos trabajando y cuáles son los objetivos que la Presidenta y la nueva ley nos establecen. Y bueno, que no es mala palabra hacer inteligencia en la medida que se haga en defensa de los intereses nacionales, en defensa del pueblo y en defensa de las autoridades de cada país.